El premio de Princesa de Asturias El premio de Princesa de Asturias El premio de Princesa de Asturias En todos estos años ha habido multitud de personajes y colectivos que han sido galardonados con este premio Desde Monfero Solidario, nuestras compañeras María y Lara nos van a recordar algunos de los galardonados con el premio de Princesa de Asturias a la Concordia Damos paso a nuestros compañeras Pues sí, entre los personales e instituciones que han obtenido el premio de Princesa de Asturias a la Concordia Y con los que hemos trabajado en nuestro proyecto de Monfero Solidario alguna vez se encuentran En 2013, la Fundación ONG En 2010, Manos Unidos En 2006, Unifled En 1999, Cáritas Españolas En 1994, Seis de Chifren y Nuestros Brazos En 1991, Médicos Sin Fronteras Como ha reconocido el rey Felipe VI en su discurso de la última edición de los premios La sociedad necesita referencias morales a las que admirar y respetar Principios éticos que reconocer y observar Valores típicos que preservar y familiar Esperamos que estos sean los principios que dicen los matadores de este año Pero, ¿quiénes serán este año los merecedores de este galardón? Infórmate próximamente en nuestro canal de noticias Monfero Solidario Os han informado desde que están Monfero, Silvia, Sara, María y Lara ¡Suscríbete!